Había una advertencia y tú sigues recibiendo el rabo langosta ese por fuera. Te voy a decir una cosa, voy pa' dentro del caserío y te la voy a dejar en chufla donde te pillemos. De mascarado, de pasajero con un antiguo tras el volante. ¡Farrucón! Que nos pegamos al cristal y te moriste al instante. ¡Farrucón! Tú no nos viste llegar, nadie vio nada. No te dimobré y siquiera reaccioná, solo se escuchó el carbón gritar. Te dije que donde te pillara, te lo pibá, dale en la cara. Que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. Te dije que donde te pillara, te lo pibá, dale en la cara. Que no me retaran porque yo era un hombre y se me respetaba. Cantantes que dan quejas a sus estudios, póngale la reja. No me hablen de club, pa' mí me llegan todas en bandeja. Están jalando el rabo el gato, el caldo caliente el plato. Y donde des un papayazo la camisa y tu retrato pa' la plancha. Y títeres que los guantes se enganchan. Un pasaje por Orlando, pero Orlando es la misma cancha del vacante. Lo menos que te busque es un guarante. Barbulean a los muertos y dicen que eso es que se dan. Te quítense la capa, sus papeles están en la data. Si no te dan borracho, te pillan en la resaca. Saliendo de la gallera clandestina, el gallo se tropieza con las espuelas. Y le está como una catrena. Hay mucho palo, pero poca caja de bala. Dejo pa' arriba, puño en la cara. 27 están guiando Polaris con capacete. Cagao, ando en mascarrao con la KTM sin soltar la nueve. Te dije que donde te pillara, yo te iba a darle en la cara. Que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. Te dije que donde te pillara. Dime, dime, que no me pica darle en la cara. Que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. No hay recetas que me mediquen 30 burros en cada clavo que fabrica. Que nadie agarra el sueño, con el vicio del chicle julo maraña. El mal picabu tiene flojo a la caña, a quien engaña. Si lo cortan mucho, el trabajo se daña. No se vende un gramo, están pasando a blanco con la chucha en mano. En la calle se matan y en la celda son hermanos. Mamando por los tubos el toile, buscando a alguien que se folde. Un iPhone por media lenta pa' que las venas se ensorden. AKs hay muchos, Rs hay muchos. Y cuando me escucho no dan abasto los cartuchos. El perro que envenena, saquen del gas de todas las antenas. No cuilees mucho que se les va a partir la cadena. Cabrones, yo soy una cuarenta. Prendía plena luz del día, ella gritando el peine no vacía. Cuando nos vemos, dime dónde es que le caemos. Vas a dormir sin fanador, ¿dónde está el pillemo? Un mascarado de pasajero con un anteo y otro al volante. Farro. Que nos pegamos al cristal y te moriste al instante. Farro. No nos viste llegar, nadie vio nada. Te dimobré y sinquiera reaccionar. Solo se escuchó el carbón gritar. Te moriste, cabrón. Te dije, que donde te pillara, que lo que iba a dar en la cara, que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. ¡Ah, el suero! Farro. Farro. Yeah. The O.C. Está escuchando, ¿dónde te pillemos? Barcedo. Más poquins. Más poquins. Estos sí que son los duros, oíte. Los mejores productores. Control Family. Control Family. La capital. El suero. Carbón Fiber Music. Desde ingenio hasta el Cuba. Yeah. Los pilares, tú sabes. Patatas. El cuidador. Joker. Patatas. Nosotros siempre andamos con una y con una. Nervaальной a con una. Ja. 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 No. Gracias.